Al llegarse a presentar requerimiento fiscal contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Viles, y el Consejo de la Judicatura por parte del Ministerio Público, ellos deberán someterse a este proceso según la ley. Bueno, en primera instancia tendríamos que ver qué tipo de delitos son los que les van a configurar a ellos. En vista de que ellos han renunciado al nombramiento que tenían como concejales, van a ser tratados como personas normales. Por lo cual los requerimientos fiscales van a ser presentados en los tribunales comunes para que se les desarrolle el proceso como se les desarrolla a cualquier persona. En virtud de que ellos se despojaron de ese nombramiento que tenían como altos funcionarios del Estado, por lo cual no será un juicio que tendrá que ver la Corte Suprema de Justicia, sino que serán los tribunales comunes que los tratarán a ellos con toda normalidad, como pueden tratar a cualquier persona que es acusada de robo, de violación, de narcotráfico o cualquier otro delito. El presidente de Jueces por la Democracia asegura que las acciones que se estarían ejecutando con estas personas son por haber cometido actos irregulares durante sus funciones. Claro, si usted fija, por ejemplo, en el segundo informe aparece el mal uso que le dieron a los fondos de la institución, es decir, en donde utilizaron viáticos a yesta y siniestra, a un promedio de 400 mil lempiras por cada uno de ellos, en solamente un año. Entonces esto significa que definitivamente malversaron los fondos del Poder Judicial. Asimismo procedieron a realizar diversas acciones administrativas sin tener sustento, como por ejemplo los famosos aumentos para determinadas personas. Igualmente hicieron un nombramiento sin tener los requisitos de ley. Para el exfiscal y diputado Harry Dixon, el Ministerio Público se ha tardado para presentar estos requerimientos. Bueno, yo creo que se habían tardado y estos procesos deberían de haberse entablado anteriormente ante toda la evidencia que existen de estas personas que fueron a esa institución a cometer actos ilegales. Yo creo que en este caso, en este caso, sí hay que aplaudir al Ministerio Público, ¿verdad? Porque es necesario que todo aquel o aquella que cometa un acto de corrupción sepa, entienda que en cualquier momento el brazo de la justicia va a tener que alcanzarlo. Cabe mencionar que el Ministerio Público en las próximas horas estaría dando a conocer estos requerimientos fiscales, según informó el Departamento de Relaciones Públicas de esta institución. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Ingrita Almendares.